Vienes, vienes, vienes para toda la bandera, cumbia mera solidera, medio metro Vienes, vienes, vienes para toda la bandera, cumbia mera solidera, medio metro Vaita, vaca, 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 vaca Oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo, medio metro Ándale medio metro Necesitamos una pareja de ese lado Date quieto muñeco Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Vaca, cuervo, mira cuervo, oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo Pa' allá, mira cuervo